¿Qué es el Tribunal de la NFP? La ley de violencia en los estadios es la línea de terminar con la violencia en los estadios y uno solo pediría en el futuro el mismo rigor, la misma oportunidad y los mismos criterios jurídicos para todos los hechos de violencia que sucedan en cualquier estadio de la región metropolitana y del país para que la señal sea para todos. La ley de violencia en los estadios es clara, nosotros estamos esperando vía indicaciones que hoy día ya se están resolviendo en el Senado que incluso sean mucho más duras. La ley de violencia en los estadios no solamente se aplica al interior de un recinto deportivo, sino que también a un perímetro importante. Y si la ley de violencia en los estadios no es suficiente como figura penal cuando suceda un hecho delictual mayor, nosotros como Intendencia nos querellamos entonces por la ley que corresponda buscando que estas delincuentes cumplan las condenas que la justicia establece. Yo hablé de falta de respeto fundamentalmente con el hincha que compró entradas cuando todavía había un fallo pendiente de un tribunal de la NFP y además porque no se había producido esta reunión de coordinación, por lo tanto Colo Colo no tenía por qué saber qué tipo de aforo iban a tener. Si uno lo aplica al aforo que va a tener Universidad de Chile la próxima semana de 40.000 personas, ellos habían pensado vender 45.000 entradas y eso yo creo que les quedó claro no solamente a Colo Colo. El operativo de seguridad obviamente va a ser en los perímetros adyacentes al estadio con menos cantidad de personal, pero el personal suficiente para poder resguardar a la ciudadanía y a la población adyacente al estadio monumental. En relación a la disposición de la NFP, obviamente no me puedo pronunciar, obviamente siempre es importante poder saber los movimientos de las personas, pero en este caso como no es así, obviamente tenemos que jugar al área de operaciones en el sentido de que es probable que llegue gente a los alrededores del estadio. ¡Gracias!